Un, dos, tres, y... Oh, siete días de lluvia Por nuestro pueblo libre Come on Yeah Oye Vengo del sur de las fronteras Donde hay alma en tierra Ríos y cordilleras Son testigos de qué pasa Llegaron a quedarse formando tragedias Contaminando ríos Nuestro cielo, nuestra sangre A cambio de oro y de sus cruces Vengo de un mundo sordo Gobernado por cerdos Soy arancanos con setes latinoamericanos Por estos ríos y estas tierras Alzamos la mano Semillas libertarias Suelos de oprimido La realidad golpea Día y día son castigo Obedecemos pa' sobrevivir Ese es el problema Perdemos batallas pa' la guerra La calle ya se vive igual Latinoamérica bajo condena Alzaron pueblos enteros por su bandera Alzaremos el canto pa' unir frontera Alzaremos el canto pa' parar su guerra Libertad Pueblo libre Dando cara contra días grises No podrán comprar mis raíces Somos hijos de la tierra Libertad Pueblo libre Dando cara contra días grises No podrán comprar mis raíces Somos hijos de la tierra Ya Ahora examina Siente ese calor Siente ese calor Que te seca desde dentro La tierra habla No la escucha No queda agua ¿Y dónde queda? Pongo que la estruya Callado nadie dice nada Tengo preocupados por tener trabajo mañana Contratos que no disimulan Que por las ganas del trabajo En al empleado torturan Y así dicen que Chile crece En medio manipulan la verdad Y a todo le parece Nadie se cuestiona Si funciona un montaje Que no sosiego Si es que lleva un traje Mi gente en guerra Educación viviendo Cuarenta años pagando Pa' poder tenerla Soportamos crisis terremotas Jefes que no tienen armas Sueldos que duraron todo Libertad Pueblo libre Pueblo libre Dando cara contra días grises No podrán comprar mis raíces Somos hijos de la tierra Libertad Pueblo libre Dando cara contra días grises No podrán nunca comprar mis raíces Somos hijos de la tierra ¡Fuerza! ¡Firme! ¡Firme! Con toda su muerte, ponte al poderoso Con toda su muerte, ponte al poderoso Con toda su muerte, ponte al poderoso Para soñar aucar en su medio de pinos ¡Esa! ¡Ganza! ¡Gonado con barras! ¡Opa! ¡Firme! ¡Vamos! ¡Firme! ¡Siete días de lluvia! ¡Firme! ¡Oye! ¡Firme! ¡Qué buena puche! ¡Firme! 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 ¡Vamos! ¡Firme! ¡Oh, yeah! ¡Firme! Con tal poderoso ¡Firme! Con toda su muerte ¡Firme! Con tal poderoso ¡Firme! Con toda su muerte ¡Firme! Con tal poderoso ¡Firme! Con toda su muerte ¡Firme! Con tal poderoso Ponte al 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 poderoso ¡Firme! 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 Fuerza Oye Oye Machuvia Machuvia Libertad Pueblo libre Dando cara Contra días grises No podrán Comprar mis raíces Somos hijos de la tierra Libertad Pueblo libre Dando cara Contra días grises No podrán Comprar mis raíces Somos hijos de la tierra 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 No podrá No podrá No podrá No podrá No podrá Gracias por ver el video.